¿Qué me dirías si te dijera que una cinemática de hace más de 7 años, incluso antes de que lanzaran Destiny 1, puede que la veamos este próximo año 4 en Destiny 2? ¿Qué te parece? Porque sí, además de que Ultron tiene que regresar, y os voy a contar un poco lo que ha estado ocurriendo con su vida también para entrar un poco dentro del contexto de lo que vamos a hablar, pues... Es que no sé cómo explicaros esto, pero tiene mucha importancia y tampoco quiero spoileros al principio, pero básicamente una cinemática de hace más de 7 años que parece ser la continuación de lo que está ocurriendo actualmente con la historia de Ultron. Y teniendo en cuenta que regresa el cosmódromo y esa cinemática tomaba lugar en el cosmódromo, hace que todo tenga más sentido. Así que dicho eso, preparados para flipar un poco y algo de lore. Hay mucho que podríamos hablar sobre Ultron. De hecho, si queréis que haga un vídeo sobre toda la historia de Ultron, incluso antes de que fuese humano y renaciera como insomne, pues quiero ver un comentario abajo en los comentarios con más de 100 likes pidiendo eso. Tenéis que colaborar entre vosotros, buscar un comentario que pida este vídeo de lore y darle like. Quiero uno con más de 100 y lo haré. Porque la verdad, hay mucho que no sabéis sobre él, estoy seguro. Y tengo ganas de hacerlo, lo que claro, ahí depende de qué vídeos de lore que igual ya son demasiado viejos para algunos. Pero muchos de New Light no sabéis, así que quiero ver eso y lo hacemos. Pero dicho eso, hoy voy a resumir algunos de los puntos más importantes de la reciente historia de Ultron, lo que ha estado haciendo y lo que sabemos actualmente sobre él antes de pasar a la gran teoría sobre su regreso con el regreso del cosmódromo este año 4. Y la verdad tiene mucho sentido, lo veréis. Pero antes de pasar a ello, quiero destacar lo más importante. Ultron mató a Kate 6, Rest in Peace Kate 6, y eso lo hizo en su búsqueda por rescatar a su hermana. En su búsqueda por rescatar a su hermana también tuvo que usar la luz y la oscuridad para abrir la puerta para rescatarla. Y eso también hizo que se corrompiese con esa oscuridad que al final terminó con él. Ya vimos que Ultron al final no era Ultron, estaba totalmente corrompido. Al final, por cierto, unas de sus últimas palabras fueron que la línea entre la luz y la oscuridad es muy fina, y nos pregunta de qué lado estamos. Pequeño dato interesante para cuando venga la oscuridad por primera vez y obtengamos sus poderes con el DLC más allá de la luz. Aunque por cierto, su regreso no tiene que ver con ese DLC, sino con el cosmódromo y lo que os voy a contar, pero continuando con ello. Después de que matase a Kate 6 y nosotros lo matásemos a él, resucitó, el espectro fue y lo resucitó en Ciudad Onérica. No tenemos muchos detalles de él por qué ocurrió eso, quizás fue que el viajero tenía algún plan para él enviar a su espectro o quién sabe, pero por ahí anda. Y lo más reciente que sabemos sobre el vino de la carta de Lore, de la nave exótica Amnestia S2, que dice así. Durante las últimas tres semanas, el guardián ha estado acampando en un contenedor de mercancías desvencijado y alejado de los caminos principales y el constante zumbido de los colibrís. Se mantiene al margen de otros guardianes o, si no puede hacerlo, se deja el casco puesto, siempre. Todo lo que tiene son partes de equipamiento destartaladas, un anillo y una sábana de seda, las posesiones con las que despertó. Lleva el anillo en una cadena y la sábana es una reconfortante, es un reconfortante recuerdo de algo que ha olvidado. A veces la porta sobre los hombros. La tela es de tan buena calidad que le hace pensar en el lugar del que probablemente venía antes de esta vida, y lo agradable que debía ser en comparación con el lugar donde se haya ahora. Pasa los días en soledad. Los otros guardianes son una fuente de dolor y confusión impredecible y lo ven a él mismo del mismo modo. Hay quien reacciona ante él con una hostilidad absoluta. A otros les consume una pena propia e inexplicable. No sabe por qué. La lección más dura que la resurrección le ha dado es saber que estás mejor solo. Por eso mismo siempre lo está, excepto por su espectro. Una noche, se sienta con la cabeza contra las rodillas y escucha el distante rugir de los disparos. Hace una semana que no ve a nadie, pero puede oírlos. Por algún motivo, hace que la soledad sea más inaguantable, más pesada. ¿Sabes qué? Dice su espectro, energético pero gentil. El brillo púrpura de su carcasa refleja la penumbra fuera del contenedor. En la última ciudad están de fiesta. Lo llaman la Aurora, una celebración de la amistad, la esperanza y el afecto. El guardián mantiene los ojos cerrados y se traga su propia amargura. El silencio reina entre ambos, incómodo y cargado de palabras no dichas. Hasta que su espectro le da suavemente en el hombro. Para sentirse bien, se dicen feliz Aurora, unos a otros. A pesar de todo, el guardián guarda silencio. Su propio silencio le da asco. Su espectro jamás ha dudado de él. Nunca duda de nadie, en realidad. Es una fuente inagotable de optimismo. Y por mucho que le cabree, también es desgarrador. Le alivia y le consuela. No será el guardián quien lo decepcione. Ya hay suficiente decepción en esta vida. Feliz Aurora, le dice. Entonces, como veis, Uldren vaga por ahí, recibiendo amenazas de algunos guardianes, viendo que otros sienten pena por él y no tienen ni idea de por qué. Por eso se aleja de todos lo más posible y cuando se cruza con alguien, lleva el casco siempre puesto para que no lo reconozcan. Algunos se cabrean con él porque no soportan el hecho de que fuese él quien matase a Kate 6. Y otros le tienen pena porque sienten, o bueno, son conscientes de que Uldren no recuerda qué ocurrió después de que lo resucitaran y no saben por qué todo el mundo le odia. Así que sienten pena por él en ese aspecto. Hay teorías, por cierto, teorías bastante detalladas, sobre que Uldren podría convertirse en el cazador de la vanguardia. Eso, porque es un puesto que nadie quiere, pero que es necesario. Actualmente, sin cazador de la vanguardia, todos los cazadores están evitando ver la torre, están yéndose a misiones que se inventan y básicamente están evitando las responsabilidades de lo que sería ser cazador de la vanguardia. Porque los cazadores son probablemente los más libres y salvajes de todas las clases de guardianes y ninguno quiere la responsabilidad. Entonces, que Uldren, si hiciese cargo de ese puesto, podría ser la forma en la que se redimiese, por así decirlo. Es decir, llenar el puesto, el vacío que causó cuando se cargó a Kidd. Es una teoría que, como os digo, se puede detallar y explicar mucho mejor. Ya lo hice en otro vídeo si queréis checarlo. Pero, al margen de eso, por ahí vaga. Y es cuestión de tiempo que volvamos a encontrarnos con él. Entonces, voy a pasar directamente a la teoría. Y es que, cuando regrese el cosmódromo, este año 4, esperamos a algunos, es decir, he leído también a algunos que están empezando a pensar lo mismo recordando aquella cinemática. Y es que, la cinemática que vimos de la historia original de Destiny 1, antes de la que reescribieran, mostraba esa misma confusión de Uldren respecto a por qué la ciudad le está presionando tanto. Literalmente. Lo primero que nos dice, y lo único que vimos de la historia original de Uldren hacia nosotros, antes de que reescribieran la historia, y tiene cinemática, ahora la veréis, nos pregunta que por qué la ciudad está, bueno, sobre él, ¿vale? Está como en su contra, le están presionando. Lo cual, creo que tiene bastante sentido justo después de esto que está ocurriendo, la confusión que está sintiendo después del acoso de todos los guardianes. Bueno, no sé vosotros, pero para mí eso tiene muchísimo sentido, así que, sin más dilación, os voy a dejar con la cinemática para que la veáis vosotros. Ahora, habiendo visto eso, resumiendo lo que dice, nada más vernos, nos apunta con la pistola y nos pregunta de por qué la ciudad está, bueno, breathing down his neck, ¿vale? O sea, básicamente, por qué está encima suyo, ¿vale? Por qué le están presionando, como que están en su contra, ¿no? Y luego nosotros le decimos que baje el arma, ¿vale? Que vamos a hablar, y él nos dice que así es como se habla en los salvajes, ¿vale? Como se habla en esas zonas. Entonces, quizás, esa cinemática, esa idea del encuentro con Uldren, ¿pueda ser retomada ahora? Quiero decir, hay muchos detalles que no sabemos sobre la historia original de Destiny 1. Sabemos que Uldren no iba a llamarse Uldren directamente, sino el Cuervo. Es así como se llamaba en esa cinemática, por así decirlo. Y que, de hecho, íbamos a hacer alguna que otra misión con él. Aparentemente, como veis en esta imagen, íbamos a tener que ayudar a Uldren a investigar los archivos de la Academia de Ishtar en Venus. Además de eso, también se supone que iba a ayudarnos a encontrar a Osiris. Eso para reunir algunos otros datos que sabemos sobre lo que iba a ocurrir originalmente con él. Así que, ¿qué pensáis? Va a regresar el cosmódromo este año 4. Uldren sigue vagando por ahí y nosotros seguimos esperando que ocurra algo con su historia. Creo que es el momento perfecto para que regrese y que esa es una muy buena posibilidad. Y, aunque no lo fuese, creo que es un dato interesante a recordar. Quiero decir, tal igual no. En plan, ¿por qué iba a pedir explicaciones en aquel entonces? Es algo que no sabemos. Como os digo, no sabemos aquellos detalles. Pero sí sabemos que no se lo preguntan las cinemáticas. Así que, tiene sentido. Tiene sentido que regrese de ese modo. No quiero decir que vaya a hacerlo, pero ya me diréis qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Y a todo esto, quiero reunir también más datos sobre la historia original de Destiny 1. Antes que nada, había algún que otro personaje que también iba a cambiar. Uno de ellos siendo el estratega. El estratega, originalmente, iba a tener un cuerpo exo e íbamos a tener que rescatarlo de la corazada. Quizás eso, o sea, obviamente eso, no esperamos que ocurra de nuevo. Pero quiero destacarlo. Además de, por cierto, esta es la imagen de Rasputin exo, ¿vale? Confirmado que este iba a ser Rasputin, originalmente. Pues, sabemos recientemente que Ana va a tratar de salvar todo lo que pueda de la inteligencia de Clovis Bray y también del estratega y llevárselo a la torre. Inclusive, hacer un exo experimental para traspasar a la estratega de ese exo. O sea, hay bastante confirmación de ello. He hecho un vídeo completo sobre la evacuación de Marte, el rescate a Rasputin y mucho más, ¿vale? Y quiero destacar esto que formaba parte de la historia original porque, quién sabe, igual que ahora regresa el cuerpo exo de Rasputin y regresa el cosmódromo, quizás también ocurra eso. Y no sé, le había algo de sentido comentaros también ese pequeño detalle. En fin, órganes, espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y como os he dicho, si queréis el vídeo de Uldren, ¿vale? Quiero ver un comentario abajo con más de 100 likes pidiendo el vídeo del lore de Uldren y lo hago. ¿Vale? Ya está, solo eso, solo os pido eso. Margen de eso, o sí, checad el vídeo de la historia original de Destiny 1, si no lo habéis visto y queréis saber aún más sobre todo aquello que cambió, es decir, la historia original del cuerpo de Rasputin y Exo, que íbamos a tener que rescatar del acorazado, lo de The Crow, es decir, el cuervo, el Uldren original, también algunas otras cosas originales del desarrollo de Destiny. Está muy bien ese vídeo, os recomiendo echarlo un vistazo, ¿vale? Tenéis el link en la descripción también. Dicho eso, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado un muy buen día, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros o no lo estáis y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!